Las Chivas de Guadalajara llegan a Telemundo, el equipo más popular y emblemático de México, en exclusiva por la cadena de los más grandes del deporte, Telemundo, la nueva casa indiscutible de las Chivas de Guadalajara. Partido inaugural Chivas León, sábado 25 de julio, por Telemundo. ¡Eso! Fuerte el aplauso muchachos y bienvenidos a Titulares y Más. Así es, el día de hoy amanecimos con esta gran noticia, Telemundo adquiere los derechos en los Estados Unidos en español, en inglés, en todas las plataformas digitales del rebaño sagrado varonil, también las Chivas femenil, también las fuerzas básicas, todo va a vivir dentro de todo el mundo de Telemundo. También nuestro servicio de streaming Peacock que se estrenó ayer en los Estados Unidos, Ana. Así que bueno, felicidades a todos y ya va a estar muy contento mucha gente que yo conozco de que las Chivas hayan regresado a Telemundo. Sí, yo estoy pero súper, súper feliz. Aquí estoy con mi camiseta que me la prestó con panza. Ya mandé a traer la nueva con el apellido Farías porque también vamos a hacer la casa del Chivas femenil que me llena de mucho orgullo y estoy cada vez más orgullosa de Telemundo. Y uno que está pero más que feliz con sonrisa de oreja a oreja es nuestro compañero Manuel Sol que fue figura en Guadalajara y que además va a estar a cargo de comentar los partidos del rebaño sagrado. Adelante querido Manolo, ¿cómo estás con este súper notición? Mira, ¿cómo ves? Mira nada más esta cara. Pura felicidad, puras noticias buenas, increíble escuchar esto que vamos a tener a Chivas durante mucho tiempo aquí en el canal. Va a ser algo increíble y ahí voy a estar unos piques directos con el papirrín que no lo oí con mucha alegría que dijera esto. No, está bien Manolo, la verdad que me da mucho gusto que ya regrese un equipo tan importante a nuestras pantallas de la Liga MX y ahora justo y necesario, la afición lo quería porque es un servicio gratis para todos en los Estados Unidos. Las Chivas se ven en México y tienes que pagar acá en Estados Unidos, va a ser totalmente gratis a través de todas nuestras plataformas, tanto la aplicación en vivo como en Telemundo, pues obviamente no hay que pagar, así que felicidades Manolo. También vas a estar muy bien acompañado en las transmisiones, obviamente la narración va a ser comandada por Andrés Cantor junto contigo en los comentarios, el grandote de Cerro Azul, Carlos Hermosillo, que también jugó en las Chivas. Va a estar con ustedes en la transmisión, va a estar Miguel Gurbitz, va a estar Ana Yurka, va a estar todo Telemundo Deportes ahí, siempre pendiente de todo lo que pasa en los partidos de local. Así que Manolo, te felicito porque yo sé lo que significa para ti ese gran equipo. Y no solo eso, ya dijiste a todos los que vamos a estar, pero vamos a estar involucrados en más, no solo en los partidos, vamos a tener previas de los partidos, vamos a estar metiéndonos a los vestidores a ver qué es lo que sucede ahí, imágenes que nunca antes se habían visto, vamos a poder llevárselas a todos ustedes a sus pantallas, los entrenamientos, qué es lo que sucede atrás de cámara, todo eso. Vamos a tratar de dar algo nuevo, una opción nueva en Telemundo que estoy seguro les va a encantar. Y hasta en inglés, o sea, vamos a estar pero súper ocupados para traerles las mejores transmisiones. Pero ya que tenemos que hablar ahora sí del rebaño porque estamos a días de que comience el torneo Apertura, contame por favor, ¿cómo ves al plantel en este momento, Manuel? ¿Cómo ves la gestión de Amaury Vergara ahora con Peláez, con el flaco Tena en frente del equipo? Mira, ha cambiado mucho, desde que llegó Amaury a dirigir a las Chivas cambió mucho, hizo una inversión muy fuerte, primero trayendo a Ricardo Peláez que fue el que empezó a armar ahí con Amaury todo el equipo y han traído contrataciones muy buenas para mi entender. No les fue bien en el torneo anterior porque siento que todavía les faltaba coordinación, pero son jugadores de gran calidad, grandes cualidades que poco a poco ha ido ahí encontrándole su lugar, el flaco Tena a cada uno de los jugadores. Y justo antes de la pandemia, Chivas ya venía para arriba, venía haciendo muy bien las cosas y ahora lo ha demostrado en estos partidos que, bueno, se llama Copa, que son más de preparación. Veo un Chivas muy dinámico, eso me gusta mucho de este Chivas, que es jugadores de mucha velocidad, de mucha dinámica y con JJ Macías ahí que mete muchos goles. Creo que están haciendo muy bien las cosas este rebaño. Vamos a ver este torneo, un muy buen Chivas. Oye, Manolo, y además de eso, pues el flaco Tena está muy bien rodeado, ¿no? Tiene a Chava Reyes, que tiene mucha experiencia, tiene a Alberto Coyote, que es alguien de casa, que siempre viene bien tener a alguien de casa para que también te transmitan los valores del equipo, lo que significa defender la camiseta como tú. Pero estamos hablando mucho de JJ Macías. Cuando lo vendan en el próximo año o en algún momento, también tienen que empezar a producir estos nuevos jugadores de cantera, como ha sido una tradición. Llámese Omar Bravo, el Venado Medina, o sea, muchos que han salido de ahí, pero ahora también tienen que empezar a desarrollar a estas nuevas estrellas para que el rebaño no se quede cojo cuando vendan a un JJ Macías. Porque ahorita si se va JJ Macías, tienes a un exjugador como Oribe Peralta que está ocupando un espacio. Entonces también es importante que viergan a ver todo lo que son las fuerzas básicas, ¿no? Mira, eso normalmente casi no lo ves, ¿no? Porque no salen las noticias y todo, pero yo que estoy muy al pendiente de todo esto, sé que han cambiado también toda la estructura de fuerzas básicas y eso es muy bueno. Están poniendo lo mismo que hace el primer equipo, están tratándolo de implementar en los equipos menores. Chivas siempre ha sido un equipo de sacar un semillero de jugadores. Se paró un poco por tantas contrataciones, porque no se dieron los resultados, por muchas cosas, pero hoy poco a poco vuelven a hacer eso. No es de la noche a la mañana, tienen que pasar dos, tres años en lo que empiecen a madurar los jugadores, que empiecen a hacer las cosas bien. Pero estoy seguro que pronto Chivas va a ir siguiendo, sacando jugadores muy importantes, tanto para la selección como para seguir vendiendo. Que Dios te oiga, querido Manuel Sol. Muchísimas gracias, Manu. Ya te dejamos descansar y ya esperamos a que te arregles, por favor, tu garganta y empeces a practicar porque vas. Esperamos que grites muchos goles del Conejito Brizuela, de Alexis Vega, de Peña, del Chicote Calderón. Ay, de dónde escoger en esta apertura 2020. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Vamos a estar apostando, ¿eh? Vamos a apostar en el Superclásico. Hoy en la noche. Buenas noches. Árrales, abrazo. Bueno, Karim, hablé con Marquito Fabián, que está todavía sin equipo, acaba de ser liberado por el Al Saad en Catar, pero hablamos de Chivas. Vamos a ver un adelanto de esta entrevista. Ahora, Telemundo es la nueva casa de las Chivas y de ahí saliste. Yo quiero saber qué significa Chivas en tu vida y en tu carrera. Significa muchísimo. Hay un amor que es difícil de describírtelo mutuamente, tanto de la institución hacia mí como de lo mío hacia la institución. Hemos vivido tantas cosas. Más de la mitad de mi vida la viví portando esos colores. Yo llegué a los siete años de allá, imagínate. Entonces, todo lo que tuve que vivir ahí, bueno y malo, pero le tengo un amor increíble. Y si yo pudiera escribir el guión de mi final de mi carrera, obviamente me gustaría volver a aportar los colores. Pero eso no está en mis manos, eso ya lo sabrá el futuro o no, pero es una institución a la que le tengo mucho amor, que desde el día que salí de ahí lo llevo en mi corazón y siempre trato de decirle lo mejor. Así que, pues nada, Chivas siempre va a significar algo bonito. Muchísimas gracias a Marco Fabián. Ahí está en pantalla. Entonces, Chivas contra León el sábado 25 de julio a las 7.55 PM del Este, 4.55 en el Pacífico. Karim, y ojo que me habló también de Oribe Peralta porque hay mucha gente diciendo lo mismo que vos, que ya se debe retirar. Y ojo a la respuesta. Lo vamos a ver pronto, Karim. Excelente. Qué bueno que nos atendió ahí Marquito Fabián. Bueno, muchachos, hoy también hay que decirlo que es un día muy esperado por todos porque hoy hay un segmento que se llama La Bella y la Bestia. Y arrancamos con La Bella y esta nos tocó el corazón a todos. Resulta que hay un niño que defendió a su hermanita cuando un perro los atacó y el niño se puso enfrente del perro. El perro le hizo muchas heridas en la cara. Le tuvieron que hacer más de 90 puntos en toda la cara al niño. Y bueno, le llegó esto al actor Chris Evans que interpreta al Capitán América en Avengers y le mandó un saludo, un mensaje y le va a hacer llegar uno de los escudos del Capitán América. Pero la verdad es que este niño a su edad es un héroe de verdad. Felicidades por esa bonita acción de defender a su hermanita Ana y lo teníamos que poner. Así que se lleva La Bella de la semana. Muy bien. Cosita hermosa, la verdad. Qué bonita Bella hoy. Lastimosamente donde hay una Bella siempre hay una bestia. Y la bestia se la tenemos que dar a Javier Aquino, a Guido Pizarro por estar peleando en caliente. A ver, eso era en la semifinal de la Copa por México. Pierde Tigres ante Cruz Azul. Guido dice que Siboldis estaba peleando con ellos y empezó a decirle, te espero afuera. El Tuca se metió, Gignac se metió a separarlos. Pero ahora Javier Aquino está en la boca de todos porque dijo 30 años sin ganar y se alegran por esto y siguen llorando y no sé qué. Cuando en realidad Javier Aquino habla de un equipo en el que también él estuvo. Él también fue parte de ese fracaso de tantos años que tiene la máquina cementera sin ganar. Así que lastimosamente ellos son la bestia de esta semana, Karim. Javier Aquino debutó con Cruz Azul. Javier Aquino no debería de estar hablando mal de esa institución que le dio la oportunidad de salir de donde estaba y poder ser jugador de primera división. Además también al Tuca Ferretti que se lleve la bestia porque se quitó el cubrebocas y se bajó de la cancha. Hasta estuvo fumando durante el partido. Bestia todos ellos ahí. Contame por favor, porque ahora está la noticia por todos lados. Ya ven que al Canelo Álvarez le salen rivales cada semana, pero nadie quiere firmar. ¿Qué onda con este nuevo rival para el Tapatío, Karim? Bueno, Jason Quigley es un irlandés que radica en California y bueno, aunque todos dicen, bueno, y este muchacho, ¿qué onda? Tiene 18 peleas ganadas, 14 por knockout, tiene una perdida, mide 6-1, que es un poquito más alto que el Canelo. Obviamente están las 168 libras, pero aquí lo que destaca es lo siguiente, pertenece a Golden Boy Promotions también. Así que eso haría todavía más fácil para Oscar de la Hoya ponerle al Saúl Canelo Álvarez, un boxeador del establo, como se le conoce en el boxeo, al mismo Saúl. Y si no es él, suena otro que también se llama Tureano Johnson, que también es parte de Golden Boy Promotions y que ya perdió con Quigley. O sea, ahora con todo esto de la pandemia, que parece que es imposible tener a los nombres que queríamos todos por las bolsas millonarias, parece que estaría filtrando ya gente de la propia promotora. Yo no sé si Saúl está de acuerdo con eso o no. Habría que esperar que no sea otro chisme, otro rumor o que a lo mejor se vaya concretando la posibilidad real por lo de las bolsas económicas, que no hay mucho dinero. Totalmente de acuerdo y bueno, ya lo dijo el Canelo, ya lo dijo Erick Gómez, ya nos lo dijo también Oscar de la Hoya. El Canelo quiere pelear y hasta se podría bajar el sueldo. Ojalá que salga un buen rival, por favor, para septiembre. Oye, alguien que le va a las águilas de la América, por cierto, es el piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez. Y bueno, a pesar de que ha tenido muy buenas carreras en lo que va de esta recién empezada temporada después de la pandemia, pues está ahora en duda de que pueda continuar con la escudería. Aunque él tiene contrato, parece que ya están nombrando a otros pilotos para llegar a la escudería también. Entonces hay que esperar, como dice Checo Pérez, a ver cómo se acomodan las cosas. Sí, pero en la Fórmula 1 se dan esos cambios. Ojalá que se lo lleve McLaren ahorita que Fernando Alonso se va de regreso a Renault. Si tiene un buen carro, va a seguir ganando. Gracias.